Horizon es la plataforma organizacional de World Vision que nos permite capturar, compartir, monitorear y analizar el impacto de nuestro trabajo desde una actividad en un proyecto hasta nuestra estrategia global. Los planes y presupuestos a nivel comunitario ingresados en Horizon se alinean con las estrategias de las oficinas nacionales y contribuyen a la medición del bienestar de los millones de niños y sus familias en comunidades de todo el mundo. Si es personal de primera línea o voluntario, la aplicación Horizon móvil le minimiza el papeleo mientras mejora la calidad de los datos. Puede registrar y monitorear a los niños y niñas usando un teléfono móvil y, al mismo tiempo, ubicar los activos de la comunidad en los mapas de programas a través de GIS, y capturar fotos y vídeos de calidad que informan e involucran a nuestros patrocinadores. El sistema también funciona sin conexión, por lo que los datos, fotos y vídeos recopilados en áreas remotas se cargan fácilmente, una vez que está nuevamente con conexión. Horizon móvil le también actúa como un administrador de trabajo personal, que le proporciona recordatorios de tareas y, actividades que deben realizarse para que pueda aprovechar al máximo su tiempo. Y ahora Horizon tiene suficientes datos de varias oficinas nacionales para brindarnos información e informes que nos ayuden a hacer nuestro trabajo mejor. Si usted es un director nacional, puede consultar el sistema para averiguar cómo cada uno de sus proyectos está cumpliendo sus planes e identificar las áreas que requieren su atención. Si es un especialista técnico, puede ver la huella de varios modelos de proyectos a través de toda la confraternidad para tener una idea clara de cómo y dónde se implementan. Si es un estratega del centro global, puede explorar las macro tendencias asociadas con el bienestar de la niñez, para obtener una visión de nuestra alineación con la estrategia. Si es un promotor de la oficina de soporte, puede extraer los datos para obtener más información sobre los programas que sus donantes y patrocinadores están respaldando. Horizon nos da un vistazo a nuestro trabajo y nuestro impacto como nunca antes lo habíamos hecho. Obtenga más información visitando el Centro de Aprendizaje de Horizon en el Google Central para acceder a guías de capacitación y vídeos explicativos para comenzar a usar el sistema.